Bienvenidos a este video tutorial, mi nombre es Irma Flores y para esta clase de hoy te voy a enseñar a tejer paso a paso este hermoso poncho. Está muy fácil de hacer y muy elegante. Escogí trabajar en un color entero y un color matizado, pero bien saben que pueden utilizar el color de su preferencia. No se olviden de compartir este video y quedarse para que puedan aprender el paso a paso. Bien mis amores, ya vieron que hermoso es el poncho que van a aprender en esta clase. Está muy lindo. He utilizado 150 gramos en este color matizado y 150 gramos en el color blanco. Ustedes pueden elegir el color de su preferencia, claro está. Lo pueden hacer en un color entero, en dos colores matizados, así como yo o en dos colores enteros, completamente enteros. El punto está muy fácil, por favor compartan este video. He utilizado mi crochet número 3. Comenzar montando 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Lazada, vamos a hacer un punto, vamos a retroceder a la primera cadenita. Planto y hago mi punto. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Lazada, van a retroceder a la primera cadenita. Plantan y hacen un punto. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y nuevamente vamos a retroceder. Vamos a retroceder lazada a la primera cadena. Nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Lazada, retrocedemos a la primera cadenita. Y de esta manera vamos a ir formando estos pequeños agujeritos donde van a ir nuestros puntos. En total yo voy a colocar 28 de estos agujeritos. Pero si ustedes desean que la primera parte quede más amplio, ya un cuello B más largo, más grande, ponen 32. Yo voy a poner 28 de estos agujeritos. Que aquí los tengo. Aquí tengo 28 de estos agujeritos. Y vamos a cerrar. Tienen que tener cuidado que no se les vaya a torcer. Bueno, entonces aquí en este primer punto, planto, jalo y cierro. Pero a la vez levanto 1, 2, 3 cadenas, lazada, planto y coloco 1 punto, 2, 3 puntos. Con la cadenita que levanté serían 4 puntos. Aparte, 2 cadenas, lazada, en el mismo lugar, planto 1 punto. Ahora, 1, 2 cadenas, lazada, vuelvo a plantar en el mismo lugar, 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. Ahora, 2 cadenas, lazada, y en este agujerito, planto 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. Como es la primera, es la primera fila, poniendo estos puntos, voy a trabajar con 2 cadenas, luego vamos a trabajar con más cadenas. Solamente en esta primera fila vamos a poner 2 cadenas. 2 cadenas, lazada, planto en este agujerito y hago 4 puntos. 4 puntos. Aquí, 4 puntos. 2 cadenas, lazada, al siguiente agujerito, vuelvo a plantar 4 puntos. 2, 3 y 4 puntos. Nuevamente repito, 2 cadenas, lazada, paso al siguiente agujerito y pongo 4 puntos. 2, 3 y 4 puntos. 2 cadenas, lazada, siguiente agujerito, vuelvo a plantar 4 puntos. Y así, hasta llegar a la mitad del tejido, para realizar la siguiente punta. Les va quedando así, de esta manera. Nuestro mi tejido, fíjense, de estos puntos, de estos puntos, tengo 13 de estos grupitos, 13. 13 de estos grupitos y ahora, en este agujerito, vamos a hacer la segunda punta. Voy a poner 4 puntos, 2, 3, 4 puntos. 2 cadenas, lazada, planto en el mismo lugar y coloco nuevamente 4 puntos. 1, 2, 3, 4 puntos. Aquí, 2 cadenas y vuelvo a repetir en estos agujeritos, lazada, planto y coloco 4 puntos. 2, 3, 4 puntos. Nuevamente, 2 cadenas, lazada, en este agujerito, vuelvo a plantar y vuelvo a trabajar, vamos a volver a trabajar, 2, 3, 4 puntos. 2 cadenas, lazada, en este agujerito, planto, vuelvo a trabajar, 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. 2 cadenas y así vamos a ir avanzando hasta cerrar esta vuelta. De este lado, tienen que tener la misma cantidad de puntos que de este lado. Para cerrar esta vuelta, entonces, las 2 puntas nos quedaron igual. Tenemos la misma cantidad de puntos a ambos lados. Vamos a cerrar y ahora vamos a hacer lo siguiente. Cierro en este primer punto, en las primeras 3 cadenas. Ahora, 1, 2, 3 cadenas. Lazada, vamos a hacer puntos a medios terminales. Planto en el siguiente punto, un punto a medio terminal. Siguiente punto, punto a medio terminal. Siguiente punto, punto a medio terminal. Paso por todo este grupito, me quedo con 2 hebras. Paso por estas 2 y ahora pongo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Lazada, vamos a ir a este punto, al medio aquí. Y vamos a poner 4 puntos a medio terminal. 1, 2, 3 y 4 puntos a medio terminal. Luego paso por todo este grupito, luego estos 2. Y pongo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 1, 2, 3 y 4 puntos a medio terminal. Paso por todo este grupito, estas 2 hebras. Y ahora, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 5 cadenas. Lazada, aquí tengo 4 puntos. Vamos a volver a repetir. Planto y pongo 1 punto a medio terminal. Paso por todo este grupito, ahora estas 2 hebras. Y nuevamente pongo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 5 cadenas, lazada, paso a estos 4 puntos. Y nuevamente repito, 1 punto a medio terminal. 2, 3 y 4 puntos a medio terminal. Paso por estos 2, este grupito. Luego estas 2 hebras. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y voy repitiendo hasta llegar hacia la otra punta. Y ahora me encuentro en la segunda punta. Entonces aquí, lazada, vamos a hacer lo mismo. Estos 4 puntos, cogemos, hacemos 4 puntos a medio terminal. Solamente estoy repitiendo lo que hice en la punta anterior. 4 puntos a medio terminal. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Lazada, vamos a ir a este punto. Y en este punto, 4 puntos a medio terminal. 4 puntos a medio terminal. Paso por este grupito y estos 2. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Lazada, paso a estos 4 puntos. Y aquí. 2, y 4. Paso por este grupito y estos 2. Y esta punta me va a quedar así de esta manera. Al igual que la primera punta. Exactamente igual me tiene que quedar. Entonces, luego. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Lazada. Vamos a coger estos 4 puntos. Puntos a medio terminal. 1, 2, 3, y 4 puntos a medio terminal. Paso por este grupito y estos 2. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Lazada. Vamos y hacemos estos 4 puntos nuevamente. Es muy fácil. Y es muy bonito la puntada. Va a depender de ustedes. Como lo quieran. Lo pueden hacer en color entero. Trabajar con 2 colores entero. Trabajar con 3 colores enteros. O trabajar con la lana matizadas. Así como yo lo voy a hacer. 3, 4, 5. No te olvides que es muy importante que compartas este video. Y así vamos a seguir hasta terminar esta vuelta. Para luego cambiar de color. De lana. Fíjense. Ya voy a terminar esta vuelta. En este punto. Aquí he terminado esta vuelta. Nos queda así de esta manera. Los puntos. Y ahora voy a coger mi color matizado. Vamos a amarrar. Aquí al medio. Amarro. Levanto 1, 2, 3 cadenas. 3 cadenas. 1 cadenita que es de separación. Lazada. En el mismo lugar. Planto 1 punto. Luego una cadena de separación. Lazada. En el mismo lugar. Planto 1 punto. Y les va a quedar así de esta manera. Luego una cadenita de separación. Fíjense. Una cadenita. Y vamos. Lazada. En estas cadenitas donde tengo las 5 cadenas. Planto 1 punto. Una cadena de separación. Lazada. En la cadena. Planto otro punto. Son 2 puntos que van a ir en esta cadena donde tenemos 5 cadenitas. Ahora aquí una cadena. Lazada. Va 1 punto encima de este punto. Vuelvo a repetir. 1 cadena. Lazada. 1 punto encima de esta cadena. 1 cadena. Lazada. Planto 1 punto. 1 cadena. Lazada. 1 punto. 1 punto encima de este punto. Continúo. 1 cadena. Lazada. 1 punto. 1 punto. En las cadenas. 1 cadena. Lazada. 1 punto. En las cadenas. 1 cadena. Lazada. 1 punto encima de este punto. 1 cadena. En las cadenitas. 1 cadena. 1 cadena. En esta cadenita va 1 punto. 1 cadena. Lazada. Encima de este punto va 1 punto. ¿Cómo les va a ir quedando? Así de esta manera. Lo mismo hasta llegar a la siguiente punta. Llegando aquí a esta punta y trabajamos igual. En este punto va 1 punto. Tengo 1 cadena. Y planto 1 punto. 1 cadena. Planto 1 punto. 1 cadena. Y aquí al medio vamos a plantar 1 punto. 1 cadena de separación. Lazada. Vuelvo a plantar 1 punto. Vuelvo a poner 1 cadena de separación. Lazada. Vuelvo a plantar 1 punto. Son 3 puntos en total separados por 1 cadena. 1 cadena. Y aquí repito. 1 punto. 1 cadena. 1 punto. 1 cadena. 1 punto encima de este punto. 1 cadena. En esta cadenita va 1 punto. 1 cadena. 1 punto. 1 cadena. En este punto planto va 1 punto. 1 cadena. 1 punto. 1 cadena. 1 punto. 1 cadena. 1 lazada. en este punto va un punto y como les tiene que quedar así de esta manera esta punta igual que aquí